¿Cuál ha sido la evolución y el destino del pueblo judío en España? Es probable que hay españoles de sangre judía que no lo saben. Ser judío sefardí significa que es de origen español. Emprendemos un apasionante viaje para descubrir los destinos de Sefarad. Situada en el Lower East Side de Manhattan, es la sinagoga más antigua de Nueva York. Destinos de Sefarad. Destinos de Sefarad